Yo decidí optar por el diploma de bachillerato porque creí y mis padres también me aconsejaron que era el programa más completo que tenía el colegio, pues me abría las puertas a bastantes cosas, entre ellas el ingreso a mi universidad, el programa de bachillerato es bastante exigente y en verdad te forma de una manera bastante estricta y tiene resultados muy, muy favorables con todo el alumnado. Es una decisión muy importante que deben pensarla muy bien y es más intrínseco. Tienen que estar seguros de lo que tienen que hacer ya que el programa requiere un montón de responsabilidad y disciplina propia. Este cambio de perspectiva es algo que vale la pena intentar. El bachillerato yo he aprendido que puedo crecer de forma personal, puedo crecer de forma académica, de forma ética y eso es lo que creo que encontré en este programa. El bachillerato en sí les puede ayudar en sí a convalidar créditos en la universidad que es lo que muchos desean, pero lo creo que lo principal es que aumenta tu experiencia a un nivel mucho mayor que chicos de todas lo están haciendo. Eso que es una de las mejores oportunidades que me ha podido dar el colegio a mí y es una de las mejores oportunidades que le ofrece a los estudiantes que van a cursar el cuarto de ley.